¿O qué? Que ya no siente nada por mí. Que ya me olvido. Ay, viejo. ¿Verdad que no es cierto? Está fingiendo. Lo abracé y... Era como abrazar a una piedra y... ¿No era así? Mi amor, mira, yo soy la primera que quisiera que estuvieran juntos. Pero no es la mano, señor. No me digas eso, por favor. Pero no, es que ya hiciste hasta lo imposible y Diego sigue sin reaccionar. No. No quiero ni... Es que no puedo, no puedo olvidar lo que hago. Bueno, mira, primero tranquilízate. Y ya, y después aclara tu mente. Sí. Por andar haciéndole caso a la mente y no al corazón lo perdí. Y lo perdí por tonta, por orgullosa. Pero de ahora en adelante... Solo voy a hacer lo que el corazón me diga. Gracias.